Vamos a hablar acerca de la artritis infecciosa. Bueno, aquí les habla soy la doctora Eliana Ayala, reumatóloga del Hospital Loaiza. En sí, la artritis infecciosa es el término que hace referencia al proceso inflamatorio originado por la colonización de una articulación por parte de un microorganismo. ¿Qué quiere decir esto? Que un microorganismo va a ingresar dentro de una articulación que tiene condiciones o hay cierta predisposición para que eso ocurra. Ahora, la artritis séptica generalmente se considera cuando es una etiología bacteriana y para nosotros es una urgencia reumatológica. Esta urgencia reumatológica, ¿por qué la consideramos? Porque nos va a generar una destrucción de la articulación y una pérdida funcional, la cual va a ser irreversible. Entonces, lo ideal es que uno logre actuar rápidamente para evitar así que la articulación termine dañada y con más lesiones, las cuales ya no puedan ser revertidas. La tasa de mortalidad es el 15%, la incidencia más o menos es de 6 por 100.000 habitantes año y lo que hay que tener en cuenta acá es que hay grupos de mayor riesgo. O sea, mientras sean edades extremas de la vida, menos de 15 años y más de 50 años, esos dos grupos etarios son los que tienen mayor predisposición para hacer una artritis infecciosa. Actualmente, la mayor prevalencia se produce en, bueno, en general, lo que hay que te recalcar es que no solamente son personas que tengan ciertas comorbilidades, ciudades extremas, sino también inclusive pacientes que pueden tener prótesis articular. Una prótesis también se puede infectar. Y los pacientes que tienen enfermedades subinmunes por el uso de inmunosupresión, dentro de ellos tenemos la artritis reumatoide, la incidencia, bueno, es de 70 a 100.000 habitantes año. ¿Qué articulaciones afecta la artritis infecciosa? Principalmente afecta articulaciones grandes. Ese es un estudio que hicieron en el cual veían qué articulaciones eran afectadas. Principalmente teníamos la zona de rodilla, tobillo, muñeca, pero principalmente cuando uno piensa que podría haber una artritis infecciosa, se tiene que pensar que va a ser en una articulación grande. A veces también cadera, aunque no es tan frecuente, pero sí puede haber un porcentaje, sobre todo como digo, en articulaciones grandes. En las infecciones por prótesis, que era lo que ya habíamos conversado. Ahora, en cuanto a la clasificación, ¿quiénes tienen que considerar qué tipo de agente puede producir la artritis infecciosa? Tenemos la artritis séptica, que puede ser de dos tipos, gonocócica y no gonocócica. Y dentro de la gonocócica, tenemos la neisseria gonorreae. Y la no gonocócica, tenemos uno de los principales agentes, que es el estafilococo auris. También tenemos epidermidis, tenemos estreptococos, tenemos virus, hepatitis B, rubiola, parvovirus B19, beparotiditis, VIH. VIH es uno de los principales virus que pueden producir artritis viral, lo cual es muy difícil siempre, de hecho, de diagnosticar, puesto que acá lamentablemente no podemos aislar virus. Es por la realidad, ¿no? En otros países europeos probablemente sí puedan aislar el virus. Acá generalmente más es un tratamiento empírico que solemos hacer. Y en cuanto a micobacterias, tenemos el lepra, tuberculosis, en hongos, tenemos cándidas, pergilio, cistoplasmosis, blastomicosis, coccidomicosis. Y en pacientes que han sufrido un traumatismo, por ejemplo, podría ingresar misitoma. En espiroquetas, tenemos treponema palin, tenemos borrelia, ¿no? Una enfermedad del IME. Y en parásitos, tenemos ankylostomes, quistostomes, tronquiloides y esterongiloides y las filarias, ¿no? Entonces, la etiología más frecuente que tienen que ustedes pensar cuando tienen una artritis infecciosa es en estafilococcus aureus. El estafilococcus aureus es el principal agente que se encuentra, independientemente del grupo etario, es uno de los principales. Menos de tres meses, de tres a cinco años, como pueden ver, más de cinco años, si se dan cuenta acá, el principal agente es aureus. Ahora, por ejemplo, si tengo una herida punzoportante en el pie y con un calzado deportivo, se tiene que pensar en sedoma neuroginosa. Si hasta el paciente tiene varicela o ha tenido heridas, en piógenes. Bueno, entre panocitosis van asociados a salmonella enteritidis. Pero, en general, la mayoría de agentes infecciosos, cuando uno está pensando en una artritis infecciosa, es estafilococcus aureus. Ahora, ¿cuáles son las vías de acceso para que un germen logre ingresar a la articulación? Entonces, en cuanto a la parte de patogénesis de la artritis séptica, tenemos la artritis séptica no gonococica en general. Por ejemplo, este es un diagrama. Pero, en general, son las vías de acceso por las que podría ingresar el patógeno. Entonces, tenemos una primera ruta, ya, como pueden ver acá, que es la primera, que es la vía hematógena. Entonces, esta es una articulación, imagínense que sea una articulación de la rodilla. Una articulación, acá tenemos la zona de la cápsula articular, esta zona que ven en color, bueno, medio anaranjado, esta es la sinovia, y acá tenemos todo lo que es el espacio articular. Esta zona de acá viene a ser el espacio articular. Entonces, esta zona de hueso. Y acá podríamos ver el borde subfondral, ¿no? El espacio, que es la contiguidad de la zona de hueso. Entonces, tenemos una primera vía, que es la ruta hematógena, en el cual podría venir un germen, viene a través de la vía hematógena y logra ingresar a la zona de la articulación. La siguiente vía es por diseminación de un proceso como es la osteomielitis. Entonces, acá en la osteomielitis vemos que tiene una infección a nivel del hueso y esto de acá va a diseminarse hacia la zona articular, ¿no? Entonces, esa es la segunda vía. La tercera vía es una infección de un tejido de parte blanda, ¿no? Que pueda ocurrir, como por ejemplo acá una celulitis y que va a ingresar a la articulación. Entonces, la tercera vía es prácticamente como por diseminación de una zona juntiva, de una infección de parte blanda, ¿no? La cuarta vía es por medidas diagnósticas o terapéuticas, o por procedimientos, perdón, diagnósticos o terapéuticos. Entonces, por ejemplo, si yo realizo una artrosíntesis, ¿qué viene a ser la artrosíntesis? ¿Alguien sabe qué es la artrosíntesis? La porción de articulación para obtener líquido sinovial. Muy bien, por usar la articulación para obtener líquido sinovial. Entonces, cuando yo no hago una buena sepsia y antisepsia, puede ocurrir que yo ingrese un germen de la piel hacia la zona de la articulación. Entonces, esto de acá, yo estaría ingresando en una zona que estaba limpia, prácticamente en una articulación que no tenía daño, estaría a través de este procedimiento ingresando un germen, ¿no? Entonces, por procedimientos diagnósticos, la artrosíntesis es cuando uno retira, solamente retiras el líquido. Y la infiltración es cuando uno inyecta, ¿no? Inyecta un medicamento, generalmente son corticoides, ¿no? Terosinolona, betametasona. En cualquiera de esos procedimientos uno podría ingresar un germen. El quinto mecanismo es a través de un trauma directo, ¿no? Que ya yo tengo un accidente, un accidente automovilístico, un accidente de tránsito y prácticamente mi articulación queda expuesta, ¿no? Y este es el que vemos acá. Entonces, estas son las cinco vías por las cuales un patógeno podría ingresar a la articulación. Y entonces, muchas veces, sobre todo en esto que podemos prevenir, bueno, en una celulitis también, por eso cuando estamos en pabellones de medicina a veces nos envían para interconsultas para ver si es que ya la celulitis de repente ha hecho una artritis séptica, ¿no? Asociada, generalmente, en articulaciones de rodilla. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El patógeno, ¿no? No solamente es el huésped, aunque habíamos mencionado de las extremas de la vida, sino también tiene que ver con el patógeno. Dentro de los patógenos hay factores de virulencia que cada patógeno va a tener. Dentro de ellos tenemos estafilococosaurios, por ejemplo, que hemos mencionado que es el principal agente en el cual uno tiene que pensar cuando tiene una artritis infecciosa. Y este, como pueden ver, este estafilococosaurios va a tener sus factores de virulencia. Acá tenemos enterotoxinas, tenemos, por ejemplo, la alfatoxina, tenemos la proteína A y la toxina del síndrome de shock tóxico 1, que funciona inclusive como súper antígenos y que cada una de estas moléculas lo que va a hacer es evitar que el estafilococosaurios pueda ser eliminado del organismo. Entonces, con eso favorece de que pueda penetrar e ingresar a la zona de las articulaciones. Ahora, vamos a hablar acerca de la patogénesis de la artritis gonocócica. La infección por Neisseria gonorrhea evoluciona generalmente en 1 a 3% de las veces a una infección gonocócica diseminada. Tampoco es que sea tan frecuente, no es que sea tan común. Y esta es una causa frecuente de artritis séptica, ¿no? Bueno, generalmente, ¿quiénes presentan una artritis gonocócica? Mujeres jóvenes en edad reproductiva. Bueno, en relación a los varones, la proporción de que ocurra ello es 10 a 1 respecto a un varón de la misma edad. Entonces, mujeres en edad reproductiva tienen mayor riesgo de hacer una artritis por Neisseria gonorrhea y transformarse en una infección gonocócica diseminada. ¿Qué factores de riesgo hay para que un paciente desarrolle una artritis infecciosa? Habíamos mencionado que uno era de edades extremas, que ya hemos mencionado menos de 15 y más de 55. Que tenga una historia de infección a distancia reciente. Es decir, que tenga, puede ser en general, por ejemplo, de vía hematógena, que decíamos, que puede por ahí diseminarse, hacer inclusive una septicemia y por ahí llegar hasta la zona de la articulación. Instrumentalización, que también habíamos hablado. Habíamos hablado de la artrosentesis, de las infiltraciones, de la artroscopía. ¿Qué es diferente? La artrosentesis y las infiltraciones lo hace el reumato. La artroscopía lo hace otra especialidad, que es traumatología, que ya les voy a explicar más adelante en lo que consiste. Pacientes que están inmunos deprimidos, por ejemplo, que consumen corticoides. Pacientes alcohólicos, pacientes que son adictos a las drogas parenterales. Hay infección por VIH. Hay existencia previa de una enfermedad articular previa. Por ejemplo, una paciente que tiene artritis reumatoide y que tiene un daño a la articulación, es como que más propensa, tiene mayor factor de riesgo para desarrollar una artritis infecciosa. O un paciente que tiene artrosis. ¿Qué es la artrosis? ¿Alguien sabe qué es la artrosis? Degeneración del cartílago articular. Muy bien, Víctor. Entonces, es la degeneración, el daño a nivel del cartílago articular. O sea, es lo que recubre a la zona de la articulación. El recubrimiento que va a haber, eso de ahí viene a ser el daño que se produce, que generalmente está asociado a la edad, a factores mecánicos que pueda tener el paciente. Entonces, si es una articulación que está dañada, más fácil es que ocurra una artritis infecciosa. Ahora, en comorbilidades tenemos también pacientes que tienen diabetes, que tienen una neoplasia, que tienen una insuficiencia renal, tienen mayor riesgo de desarrollar una artritis infecciosa. ¿Cuál es el cuadro clínico de las artritis infecciosas? Como pueden ver en la fotografía, una artritis infecciosa se va a caracterizar, obviamente que al inicio, cuando recién inicia, no se ve tan rojo y eritematoso. Pero, cuando ya avanza en el tiempo, sí empieza a producir este calor local, este eritema y aumento de volumen. Entonces, en la articulación, ya prácticamente cuando una rodilla está así, es muy evidente que probablemente tenga una infección articular dentro de la articulación. Pero muchas veces los pacientes no llegan así solamente con bastante grado de eritema, sino vienen con aumento de volumen y de repente un leve enrojecimiento. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, ahí uno sí tiene que tratar de diferenciar cómo ha sido la manifestación, si has tomado una articulación, son dos articulaciones, es oligo o es poli. Entonces, ¿cuándo uno dice que es oligoarticular? ¿Alguien sabe? De una a cuatro articulaciones. Ya, Víctor, muy bien. De una a cuatro articulaciones es oligo. Poliarticular es de cinco en adelante. Entonces, cuando uno tiene una articulación, solamente una articulación que esté inflamada, que se ha producido una artritis, porque artritis es que ya hay líquido dentro de la zona de la articulación. ¿Qué quiere decir? En la figura que yo les he colocado antes, va a haber la inflamación, pero en esta zona de acá, ¿no? Todo esto distiende, se hincha y va a haber, se va a empezar a formar líquido sinovial dentro de la articulación. Entonces, la articulación va a estar roja, eritematosa. Y esto de acá, cuando hay líquido dentro de la articulación, nosotros, y está dolorosa, nosotros le llamamos que esa articulación tiene una sinovitis, ¿no? Entonces, esa es la inflamación. Y lo que justo Víctor hablaba era acerca del cartígola articular que está recubriendo acá y que eso se daña, pero eso es algo totalmente diferente con las artritis que hemos estado hablando. Entonces, cuando es monoarticular, una artritis monoarticular aguda, la primera gente que tienen que pensar es estafilococo aureus, como habíamos mencionado. Si es monoarticular aguda. Si es monoarticular, pero crónica, ¿ya? Monoarticular crónico, lo primero que tienen que pensar es tuberculosis. Y si es una artritis poliarticular, ahí sí tienen que pensar en las neisserias, ¿no? Neisseria meningitidis, neisseria gonorrea, entre otros. Pero entonces, acuérdense, cuando es monoarticular, estafilococo aureus. Ahora, los gérmenes piógenos, en forma aguda, habitualmente, tienden a producir una artritis que es monoarticular, con predilección por articulaciones grandes, como por ejemplo, habíamos dicho, las caderas, las rodillas, el hombro. El 10 al 15% son oligoarticulares o poliarticulares. Y generalmente el dolor tiende a ser espontáneo, a la digitopresión, a la movilización activa, así como pasiva, ¿no? Y la rodilla va a estar, bueno, la articulación en sí va a estar tumefacta, roja, eritematosa, ¿no? Con dolor, calor y movilización por el mismo dolor que se produce. Inclusive pueden haber adenopatías satélites. El paciente puede hacer fiebre. No siempre hacen fiebre, por si acaso, cuando hay una artritis séptica. No piensen que todas las artritis sépticas van a hacer fiebre. Generalmente, un tercio de los casos son mínimas las manifestaciones sistémicas que hacen los pacientes. Ahora, en artritis infecciosa gonocócica, ¿no? La artritis infecciosa gonocócica, la edad de la que uno tendría que pensar que podría desarrollar y qué grupo etario son pacientes mujeres de 20 a 30 años, como habíamos dicho antes, que están en edad reproductiva. Y pacientes que tienen uretritis, como cursa una mujer que tiene uretritis o que tiene una vulvovaginitis, viaja por vía hematógena, da una gonococcemia, ¿no? Y luego, de dos a más o menos tres semanas, obtenemos una artritis infecciosa gonocócica que podría tener. El paciente va a hacer fiebre, lesiones purpúricas, pústulas necróticas, va a hacer tenosinovitis, poliartralgias difusas y la aparición súbita de la monoartritis, ¿no? Ah, lo otro importante que tienen que saber es que hay una localización que es casi exclusiva de la artritis gonocócica, que es la articulación externo-clavicular. Cuando se localiza ahí, sí hay que pensar que es una artritis gonocócica. Y lo otro, que la gonococcemia lame las articulaciones y muerde una. Es decir, afecta a varias, pero una es la que se produce mayor daño y mayor limitación, ¿no? Así como también mayor dolor. Entonces, miren, este de acá, esto era lo que hablábamos acá, que habíamos visto de que para el paciente iba a hacer fiebre, iba a hacer lesiones purpúricas, pústulas necróticas, ¿no? Con tenosinovitis, poliartralgias difusas. Entonces, estos de acá son las pústulas necróticas. Y miren, este de acá es lo que mencionábamos de la articulación externo-clavicular. Entonces, en esta articulación externo-clavicular pueden ver el aumento de volumen marcado, ¿no? Y esto de acá es una artritis séptica. Como decía, esta localización, cuando ocurre ahí, hay que pensar, ahí como dice en esta zona, acuérdense, cuando es, si bien es cierto, es una localización rara, que casi no lo hacen, pero es exclusiva de la articulación externo-clavicular. Ah, la gonorrea, generalmente ese es su patrón, lame las articulaciones y muerde una. Por eso, alguien me está preguntando por el chat que tiende a ser poliarticular, pero si ven en esta imagen, es lo típico, ¿no? Pero no siempre, acá va a estar también la neisseria. O sea, si bien es cierto, lame varias y como que afecta una principalmente, ¿no? Entonces, esa es la que como que mayor se centra. Pero también, miren acá, puedes tener una neisseria gonorrea y que te dé un compromiso monoarticular. Entonces, puedes encontrar distintas maneras de lo que estamos hablando. Es como que de lo más frecuente, pero también puedes verlas en otros. Entonces, no necesariamente ese es el patrón, ¿ya? La otra artritis infecciosa es la brucelosis, ¿no? La brucelosis también es otra gran imitadora, ¿ya? La brucelosis va a dar poliartralgias, va del 30%, puede dar artritis, sobre todo en grandes articulaciones. Y le encanta, la zona que le más le encanta a la brucela es columna, ¿no? Columna y sacroiliacas. Entonces, van a tener que el 57% de los pacientes hacen espondilitis en la región lumbar y también van a hacer sacroiliitis, abscesos confluentes en un 11%. Ahora, hay pacientes que obviamente, si bien es cierto, es algo típico, que podría ser cuando ya hace la brucelosis, compromiso de sacroiliacas, y espondilitis y poliartritis, ya tú piensas que es brucela, pero no todos hacen eso, ¿no? Miren los porcentajes para que tengan idea. Y, en general, pueden haber varias manifestaciones en un mismo enfermo, ¿no? Ahora, en tuberculosis osteoarticular, eso sí generalmente es como que más homogéneo que siempre en las tuberculosis osteoarticulares. Hay que pensar que el patrón va a ser un patrón monoarticular crónico. Es más raro que una TV haga un patrón poliarticular. Y no tiene que estar la tuberculosis activa para que el paciente haga un cuadro de tuberculosis articular. Entonces, predominen las epífesis y metáfisis de los huesos largos. En los niños, la diéficis de metacarpianas y falanges, ¿no? Que pueden producir destrucción trabecular. Y solo en un 10% de casos existe una TV pulmonar activa en el momento del diagnóstico. O sea, solamente 10% de todos los pacientes pueden tener una TV activa y acursar con una artritis infecciosa por tuberculosis, ¿no? Solo 10 de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Acuérdense que hay pocos que van a estar acá. La TV igual va a tomar la parte de vértebra, va a tomar la parte de disco. Acuérdense lo que conocemos con la enfermedad que es el mal de POT, la tuberculosis a nivel de la espina de la columna. Y miren acá, esto de acá vendría a ser la parte de las vértebras. No es una vértebra lumbar, es una radiografía de una columna lumbosacra. Y acá tenemos estas vértebras, como logran ver acá. Y acá se supone que está la zona de los discos, que es la zona como que del colchón o la amortiguación. En esta igual pueden ver en esta imagen, ¿no? Es una imagen de resonancia ya magnética. Tenemos la vértebra, el disco, la vértebra, el disco y la vértebra. Y acá en esta otra zona, miren cómo pueden ver esta lesión que se va a producir asociada a un, inclusive, absceso, ¿no? Formando un absceso por tuberculosis. Acá en radiografía, porque esta es una radiografía, yo lo que vería serían cambios, ¿no? Cambios en esta zona del disco, que prácticamente se ve todo irregular, se ve destruir con disminución del espacio. Las características de las tuberculosis ostearticulares, que es una monoartritis crónica de inicio solapado, y la localización en articulaciones que soportan pesos, y como también habíamos mencionado en la columna dorsal, tiende a ser más dorsal, y ausencias son mínimas manifestaciones sistémicas. La radiografía de tórax puede estar normal, el PPD puede estar positivo, y va a haber un pinzamiento en el interne articular con erosiones óseas, ¿no? O sea, lo que habíamos estado viendo en la imagen previa. Y ausencia de esclerosis ósea, que esto de la esclerosis ósea generalmente lo hace artrosis, ¿no? Ahora, las características de las artritis parasitarias, que eso sí son sumamente raras. Sobre todo es muy difícil de aislar. Acá la verdad, por ejemplo, yo trabajo en el hospital Oaiso, y la verdad nunca me he aislado un germen, un germen que es un parásito, ¿no? Generalmente lo mucho es tapilococos aureos, es lo que he logrado ver que isla, pero no se hace aislamiento ni de virus ni de parásitos. Entonces, el antecedente de residiva tiene que haber ciertos antecedentes epidemiológicos. Acá sí, en parásitos tienen que haber antecedentes epidemiológicos, como que el paciente tenga un antecedente de una residencia o viaje a una zona endémica, la existencia de una infección intestinal, que tenga una monoartritis o poloartritis agudo crónica, que no tenga una nula respuesta a los aines y que resuelve el cuadro una vez que se ha erradicado el parásito. Entonces, es como que más drastatramiento empírico, que tú puedas pensar que por epidemiología, por el antecedente, el paciente puede haber estado en una zona endémica, y si se erradica y mejora, entonces es el que se ha tratado de una artritis por parásitos. Lo mismo ocurre con las artritis micóticas, ¿no? Son pacientes con antecedentes de viajes al extranjero o también ocupacionales. La puerta de entrada actualmente tiende a ser con una aracutánea. Vamos a tener poliartritis autolimitadas en personas que son previamente sanas. Tenemos la monoartritis agudo crónica y osteomielitis. Y el diagnóstico está basado en la identificación del hongo en el líquido articular o en los tejidos. El tratamiento requiere antimicóticos sistémicos y debridamiento de los tejidos. Entonces, sí o sí hay que hacer un debridamiento de esta zona, limpiar para, de igual manera, prácticamente retirar el germen. Esto de acá es lo que se tendría que hacer, ¿no? Cuando yo tengo la sospecha que un paciente tiene una artritis infecciosa, lo que hay que hacer es una artrosentesis, que era lo que Víctor nos había estado comentando, que se ha introducido una aguja en la articulación y se extrae el líquido sinovial. Ahora, ¿de qué color tiende a ser el líquido sinovial normal? ¿Alguien sabe? Transparente. Generalmente es amarillo, es un color amarillo claro. Este es un color, o sea, debería ser un color más claro que esto, ¿no? Un color amarillo mucho más claro. Y tenemos acá que tenemos la zona de filancia, ¿no? La evaluación de la filancia que es entre dos dedos. Uno pone este líquido sinovial, pone una gota y lo trata de estirar como un chicle, ¿no? Entonces, si no se rompe, eso me habla de que tiene una buena filancia, va a ser recto. Pero si se rompe es de que tiene una baja filancia, ¿no? Entonces, mínimo, lo ideal es de que debería extenderse de 5 a 10 centímetros para ver que ese líquido tiene una buena filancia. Y como les digo, tiende a ser, lo reportan como transparente, pero hasta amarillo un poco más claro, ¿no? Estas características de este color que es amarillo es más oscuro y eso sí ya me habla de un proceso inflamatorio. Ahora, en cuanto a las clases del fluido sinovial, las características, perdón, de los grupos de la clasificación del líquido sinovial, para nosotros decir que es una artritis séptica, uno, generalmente, varios libros hablan de 100.000, pero el punto de corte que más se usa es 50.000, ¿ya? Más de 50.000 leucocitos, ¿ya? A predominio de polimorfonucleares se relaciona con una artritis infecciosa. El color, bueno, ya va a ser generalmente turbio, es opaco, la viscosidad o la filancia, lo que les mencionaba esto, que tenía que prácticamente estirarse de 5 a 10 centímetros, va a perderse, ¿no? Ya no se va a estirar así como si fuera chicle, más o menos, para que tengan una idea. Y que podrían encontrar un cultivo que sí es positivo para ello. Pero, principalmente, el recuento de leucocitos, que tiene que ser mayor o igual a 50.000. El líquido clase 1, que es no inflamatorio, y clase 2, que es un líquido inflamatorio. De todas maneras, para que más o menos tengan una idea, sería menos de 2.000, un líquido no inflamatorio, y de 2.000 a 50.000, un líquido inflamatorio. Y la clase 4 es un líquido hemorrágico. También, a veces, se ha utilizado la ganografía ósea, sobre todo antes, para tratar de diferenciar las zonas de mayor recambio celular. Y acá, por ejemplo, podemos ver una zona que capta y otra no, que también nos serviría. ¿Cuál es el tratamiento en sí de la artritis infecciosa? Los tratamientos están basados en antibióticos, en drenaje, y también en la parte de la terapia física. Entonces, en cuanto a la parte de antibióticos, se suele hacer un abordaje, un tratamiento empírico, un tratamiento antibiótico empírico de las artritis infecciosas. Y tenemos que ser lo ideal es que uno cubra cocos gran positivos, tenemos estafilococo con la cluxacilina, los estreptococos, tenemos penicilíganes y cefalosporinas de tercera generación, y la parte de cocos gran negativos. Si es cocos gran negativos, tenemos los cefalosporinas de tercera generación, que generalmente también se puede dar en pacientes que tengan vacilos gran negativos. Y en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, como los que manejamos en reumatología, lupus y reumatoide, aminaglicocidos o cefalosporinas de cuarta generación. Entonces, lo ideal es iniciar un tratamiento empírico lo más precoz que se pueda y en base, obviamente, a una sospecha diagnóstica, tienes que tener una sospecha. En cuanto al drenaje articular o la parte ya quirúrgica, que uno podría, entre quirúrgica y cómo uno debería abordar estas artritis infecciosas, tenemos que puede ser a través de tres métodos, que es una de las artrosentesis que ya nos habían hablado, que era lo que la fotito que les había puesto, que era introducir una aguja dentro de la articulación, aspirar el líquido y con eso de ir mando al laboratorio a ver las características que habíamos visto acá, qué tipo de líquido es según los exámenes y según la celularidad. Y lo otro es que se haga una artroscopía o una artrotomía. Entonces, ¿en qué consiste la artroscopía? La artroscopía y la artotomía ambas lo hacen el traumatólogo y va a consistir en que se colocan unos trócares a nivel de la articulación. Imagínense una rodilla, que es como si colocaran la artroscopía, como que colocaran dos lapiceros y a través de esos dos lapiceros intentasen hacer todo dentro de la articulación. Y la artotomía es de que están haciendo prácticamente un corte a nivel de la articulación, están abriendo y exponiendo toda la articulación de lado a lado. Entonces, eso ya se llama una artrotomía. Ahora, ¿cuántas veces sea preciso debería hacerse un drenaje articular? La cantidad de veces que uno considere para disminuir la presión intraarticular y los productos de la cascada inflamatoria. Entonces, lo ideal es que se vuelva a llenar, lo ideal es que se vuelva a pulsar, pero el paciente ya debería iniciar en forma empírica tratamiento para que eso de acá sea controlado lo más pronto posible. Ahora, ¿el drenaje quirúrgico cuando se lleva a cabo? Generalmente, en ausencia de respuesta de 5 a 7 días post-tratamiento que se ha iniciado. Entonces, no es de que un paciente con artritis séptica pase directamente a drenaje quirúrgico, sino se opta primero por tratar de coberturar, de iniciar el tratamiento empírico, hacer terapia física y con todo ello ir mejorando esa articulación que se encontraba dañada. ¿Sí? Chicos, dudas, preguntas? ¿Pero hay alguna indicación para, digamos, empezar la cirugía sin antes probar antibiótico-terapia? No, lo ideal es siempre, siempre uno tiene que iniciar antibiótico, inclusive en población pediátrica, porque muchos niños, por ejemplo, en el hospital del niño, había pacientes que hacían artritis infecciosa. Y lo ideal es, primero, haces tu artrosentesis, porque con eso podría resolver el cuadro, ¿no? No empiezas, porque ya entraron a una cirugía, es prácticamente entran, abren, tienen que ser lavados. Es mucho más agresivo, salvo que sea un paciente no sé, que hayan aislado un germen que sea sumamente resistente, ¿no? Que tengas un, este, no sé, una pseudomona o algo que sea muy resistente a antibióticos y que lo ideal, probablemente su respuesta va a ser baja y de repente en esos casos sí se podría entrar directamente a limpieza quirúrgica, ¿no? Pero generalmente es así. Primero, va reúmato, que hacemos las artros, se empieza el tratamiento empírico y cuando ya no responde, el paciente pasa a traumatología para el tratamiento quirúrgico. Gracias, doctora. Doctora, cuando dice drenaje quirúrgico, se refiere a artroscopía y artrotomía, ¿verdad? Sí, el quirúrgico ya es que vaya a una artroscopía y es artrotomía, además de que tienen que tener en consideración para que ya traumató. Bueno, no sé si han estado, probablemente ya van a ir a los hospitales y ahí van a ver cuánto demoran en programar un paciente. Para que te programen un paciente para cirugía, tienen generalmente un mínimo, mínimo una semana ahí esperando. Una semana, dos semanas. Entonces, nunca les dan, o sea, por ejemplo, si tienen sala, van a priorizar gestantes, van a priorizar cosas de, en verdad, emergencia, ¿no? No sé, fracturas, otras cosas que hacer una, entrar para hacer una limpieza quirúrgica, ¿no? Para entrar, porque en la limpieza quirúrgica entran y tienen que hacer el lavado. Es algo que la verdad, para ellos, para los traumatólogos, si bien es cierto, para los reumatos, para nosotros es una emergencia, pero para ellos no es algo tampoco que con antibiótico, con terapia, podría ir resolviendo, ¿no? Y con las artrosentesis. Entonces, si es tedioso que te programen un paciente para realizar una limpieza quirúrgica, como te digo, para ello, van a pedir, no van a entrar de inicio. Demora como una semana que te programen un paciente, ¿no? Entonces, lo ideal, pues, sí sería que, si es que es un paciente que ya el tercer día, a veces que no responde, inmediatamente entre y hacer artroscopía, que es menos invasivo porque entran con tróperes. La artrotomía ya es muchísimo más invasivo, pero generalmente es cuando la rodilla está totalmente destruida, ¿no? Y ya tienen que entrar, porque ya ahí no van a poder visualizar bien, ¿no? Doctora, y disculpe, aparte de la no respuesta por 5 o 7 días, ¿hay alguna otra indicación para drenaje quirúrgico? Generalmente, o sea, como te digo, eso es lo último en lo que se trata de llegar al drenaje quirúrgico, ¿no? O sea, en sala de operaciones. Por los costos, inclusive, es costoso, ¿no? Eso es entrar a una operación y tiene más de riesgo que hacer una artroscopía o artotomía. No, generalmente es cuando el paciente no ha respondido, pero es rarísimo que un paciente vaya a limpieza quirúrgica. Gracias por ver el video.